Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. Y también para decirte que este video está patrocinado por SmartGas, tu gastronomera de confianza, carga inteligente, carga SmartGas, cada mes hacen un sorteo nuevo en sus plataformas, te invito a revisarlo, este es el sorteo vigente, si te interesa, pícale, si no, pues no. Ahora, continuemos, ¡rola el intro! ¿Cuál es el trasfondo de las cadenitas? Pues... Carmen... Me gustan, güey, me gustan la encadenada. Y esta es una, es una cruz que me regaló mi morra y un anillo también. Y es como cargar con ella siempre ahí, pues... Como el Dani, güey, que dejó su cadenita en el programa. Dejó una cadena igual así. Ay, a ver... Me la regalaron y es como traer a la gente detrás de mí, y dice... Yo voy a dejar algo más perro, o sea... A la madre. A ver, pues... Algo que mora toda la vida. A ver, acércate, cómodate, si te escuchas más. ¿Y esa madre qué? Pajarita. Es un tic. A ver, pues ya te... ¿Ya has visto el programa? Para decirte nomás... No, tiene que decir o no al principio. Sí, mire el del... Del Vegas. ¿El del Vegas, el segundo o el primero? Yo que fue el segundo, güey. El segundo. El que mencionó lo de la piedra que había ahí... Sí, te mando saludos, fue el Chujillo. Sí, mudo. ¿El Chujillo a quién dijo? Que dijo que puro marihuana. Que andaba mi marihuana. Sí, mudo. La pura larguiza que andaba. ¿Y sí o no? De repente, güey, pues hay de todo ahí. Hay de todo tipo de raza. Ar, pues, bienvenidos, gente, al podcast que ya existe. O no. O no. Voy a checar que está grabando mi celular porque me cagué y me entré un pánico. Primero que nada. Sí, mudo. Ok. Ok. No, güey, ahorita he dicho que venía en el camino. Ya ves que el... Le daba un sonidito. Y que hace... Y no sé, me acordé de esa madre porque está más o menos en la misma madre esa. ¿Cómo le hacía el OK? Ya que lo abrimos. No, puse el OK. Es como decir OK. OK, pues OK. Pero se le dio un otro... Así, pues, OK. Es tuyo, ¿verdad? Es tuyo. Pues sí, o sea... Tú lo sacá. Tú lo propusiste desde el inicio. Pues es que todas las cosas han salido de una, güey. Cae todo lo que yo hago sale de una, güey. Sí. Se pega algo y... Sí, bueno. O sea, pues no sé. A la raza le gusta. Cae todo lo que digo. A la raza le gusta. Y ahí que... Le gusta dos, tres gentes. Y ya se va... Se va esparciendo. ¿Cuál fue la primera vez que lo aventaste acá? Pues se las pierden en una fecha por otra por ese que a fecha. Pero la primera pegó. O sea, la primera vez que la gente... O sea, es OK. Y la gente... OK. A terra me daban, pues. Y ya fue como que... Ah, pues eso va a ser como que... Igual el jajaja o el jajaja. Sí, el jajaja. Una risa. Es una risa de loquito, pues. Fíjate, güey, que ese factor... O sea, bueno, para empezar, yo te conocí ahí en el evento del RCE, güey. Y dije yo, a la madre, este güey tiene clave del éxito, güey. O sea, esa madre para mí es como un jingle, ¿sabes? ¿Sabes qué es un jingle? No. Pues la cancioncita que tienen las... A veces las marcas para promocionar las cosas. ¿Algo pegajoso? Sí, mon. Hace cuenta, güey. Y dije, si este vato, güey, se lleva esa madre a otro... O sea, si puedes mover eso, güey, a otro nivel. De que más internacionales si quieres te puedes aventar, güey. Ya tienes la clave del éxito, güey. Sí, güey. El ok y el jajaja. ¿Quién no sabe decir ok y quién no sabe decir jajaja, güey? Sí, mon. Aparte está bien pegajoso. O sea, tú lo has visto así como... Como, eh, güey, este es mi ganchito acá. Es mi... Es mi herramienta misteriosa. Pues... Sí, porque donde voy y hosteo en cualquier lado... Pues el evento del ok, pues... Siempre es como que... A ver... Andan bien... Si están prendidos o están conectados con la batalla... Ok. Y hago si la gente está acá. Pero muchas veces sí... Sí, chocqué. Ok. Que nomás un güey dice. Y por eso digo... Ay, anda bien un pasado. Ya anda bien loco. Y la... Y ahí la mueves. Sí. O sea, siempre... Siempre termina pegando, pues... Sí, no. Siempre, siempre. Qué elegante, güey. O sea, y... O sea, tú ves eso como... Como tú... Sabes, o sea, lo ves como... Lo que te puede hacer llegar más lejos. O cómo lo ves así... Como una camaradeada acá. Pues sí, porque... Como estrategia acá. Pues como cuando el misio dice que ruido... O que el ser es como... Dice... Vas a permitir eso. Como que cada quien tiene algo. Como, pues... Sí, mon. Entonces yo tengo el S, pues... El... Ok. Y a la gente, no sé, le gustó y... Se quedó. Ya es que el Estrada Ferreiro lo dijo en una ocasión. Sí, mon. ¿Cómo te fue en ese podcast, güey? En el... En el... En el... Ah, fue bien, güey. La neta hubo buena respuesta de la gente. Ah. No, te sentó... ¿Cómo los conociste primero, güey? O sea, si te lo ubicabas. Al Ricky... Lo conocí... Él me habló. Él habló por Insta una vez. Y me dijo que... Le gustaba el rol de las batallas. Que él era comedia. Y me dijo... Eh, güey, soy comediante. O sea, yo lo ubicaba, pues... Porque tengo tres compas que son comediantes. Pues nunca lo había hablado. Nunca habíamos tenido... Ni saludar. Él me dijo que me conoció en la universidad, güey. Cuando yo... Me vestí de quinceañera, güey. Y... Ah, no. Cuando traía el rollo de los re... Hubo una fiesta. De la primavera, hermano. Hubo una fiesta. ¿Qué hacen la web? Un desfile en la primavera. No, no, no. Una fiesta que hacen para sacar feria en los... Los... Los colegios, pues. Los... Esos... Los güeyes esos de la sociedad de alumnos, pues. Ah, no mames. Ya hacen fiestas acá en Antra. Y... De que... Hubo un pedo, pues, ahí. Una revoltura acá. El rey, la rey. Yo estaba ahí nominado en los premios. Y yo traía un cagadero, pues, como siempre. Y ahí el morro me ubicó, pues. Y ya... Pues ya me ubicó después por la rapeada. Y él me habló. Me dijo que quería hacer unas batallas ahí en la Reynosa. Es un bar del Pancho. Pero esa madre no se logró hasta que me dijo... Eh, güey, que quisiera grabarte un podcast. Un smokehouse porque acá... Sí, mon. Porque, pues, yo antes fumaba machín, pues. Y entonces el concepto de ellos... Pues, smokehouse, pues. Es estar fumando. Sí, mon. Y de hecho, yo el día que dejé de fumar, güey. Que puse acá... Ah, o sea, ¿tiene rato este pedo? O sea, ¿qué te dijo? Guacha, no. O fue hace poco que dejaste de fumar. Yo tengo como un mes que dejé de fumar, pues. ¿Un mes? Ajá, que ya no fumo nada, 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 nada. O sea, entonces yo como que estaba en el café y no con mi novia, güey. Y estaba acá. Estaba grabando la historia así de una, güey. De una. ¿Saben qué pleba yo? Ya no voy a fumar. Bla, 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 bla. Subí como unas 10 historias de esa madre. Y pum. Y en eso me va a dar el Ricky. Eh, güey, qué rollo. Hay que grabar un smokehouse. Pues yo le he dicho de los videos, pues. Y ya como a la hora vio los videos. Me dijo, hombre, güey. Qué pedo, güey. Le dije, no hay pedo. Te voy a salir bien. Yo sé que mi cura es normal, pues. Sí, o sea, de hecho te iba a preguntar eso, güey. Nunca te ha sacado la vaina comediante, güey. Porque muchos comediantes se piensan acá de que, ah, soy el primo chistosito. No, una vez sí me jalé a hacer un... Un stand-up. Un monólogo. Un stand-up. Acá era como un open mic, pues. Sí, mon. Y yo no me escribí nada, pues. O sea, yo... Yo todas las cosas que hago y digo siempre son vivencias mías, pues. Y esa vez, o sea, como lo que platiqué en el Smokas. Esa madre de los shots, de que la muela. Todas esas mangas. Sí. Con cosas que yo he vivido, pues. De los datos de la basura, ¿no? Que son... Todo, güey. Esa madre, yo no sé. Yo nunca he... Nunca he escrito nada, un chiste, algo, un prepararme a algo, ¿no? Es... Pues, como dice la rola de Santa Fe Clan, dice... Es un freestyle, pues. O sea, la neta, güey. Todo, todo lo que es la vida... Para mí es improvisado, pues. Cualquiera, o sea, como tú, ahorita el set que te hiciste aquí improvisado. Sí, así que la verdad, güey. Que la gente, bueno, lo va a ver, pero deshice la cabecera de la cama aquí. Hiciste un cagadero de ayer. No me acuerdo aquí con el guano. Pero se ve bien mamalón, ¿sí o no? No, está bien, está el putazo. Quedó al cien. Pero bueno, te subiste al open mic, güey. ¿Qué onda? Eh... ¿Qué dijiste, güey? O sea, ¿con qué rompiste el hielo? O ya ibas con raza... O sea, iba raza contigo en el lugar. Llevé en ese entonces a mis compas, güey. El Kevin, este verga, siempre me va acompañando a todos lados. Y otras camaradas. Y... Pues, conté chistes míos, güey. O sea, vivencias mías de... Igual, cosas... Pero ya sabías qué. O sea, sabías qué. Sí, sí. O sea, ya más o menos, ya tenía un... ¿Qué iba a decir? Pues, pero no cómo lo iba a decir. O sea, no de qué. Y sí, me dije... O sea, sí cerró la raza y me dijo que me dijo... Eh, güey, pues... Prepárate cosas. Escribe algo. Me hicieron los otros comediantes. Y dieron... Ah, güey, pues... No sé. Sí, no es tu método. No, no, no. Yo nada más lo hice por... Para quitarme la malilla esa, pues... De que traía, de que a ver si la armo. Sí. Y yo sé que sí la hubiera armado, güey, pero... Ah, no se armo. No, o sea... No, o sea... Pero te fue bien el día, pues... Sí. Dos veces. Fui, fui dos veces a... No me acuerdo en qué lugares fueron. Y sí, güey, la raza se agarra locura. No queda ese pendejo que no, güey. Yo sé que se agarra... Uno se da cuenta, pues, cuando no. Pero igual dije... Pues, hay que darle chance a otros, güey. La humildad. Pero, o sea, se siente igual que... Que lo que haces normalmente. O sea, cuando te subiste al lugar... Te sentiste como que... Normal acá, natural, tranquilo. No, no dijiste a la verga. O sea, ahora tú te asustes. No, no me sentí nervioso ni nada, güey. ¿Qué tan diferente sentiste cuando hosteas un evento, por ejemplo? Pues... Es que ahí tú eres el... Ahí tú sí eres el centro de atención. Ahí, pues, de que tú eres el que tiene que hacer reír a la gente. Y en una batalla de freestyle... Pues, a los buenos, pues, son los freestylers. Pues, no el host. Sí, güey. Yo, por ejemplo, no trato de meterme tanto durante la batalla. Pues, a que ellos se partan su madre. Yo no me lo estoy escuchando. O sea, dar el... Hasta ahí, pues, el tiempo. Y así. Si es una rima muy pasada, pues, sí. Ah, si grito, pues... Pero igual, todo como un grito que... Ah, no me sale, pues, ya. No, no, no. Pero quisieras. No me gusta, güey. La neta. No me gusta. La neta estoy interrumpiendo. Ah, gritando cosas. Traigo como que decir el neta. Porque también hay mucho neta. O sea, así. Cuando es una rima muy... Muy acá, pues, digo. Neta. Si se escucha así, pues, pero no acá, pues. Y por eso ya cuando... Al final ya doy mi show. Como quien dice, pues, de que... Ah, pero va a ver ando muy apagado. Y ahorita te dijo esto. Cosas así, pues, ya. Que empiezan a darse a la madre ellos. Y es el estilo de muchos, güey. La neta. Muchos morros. Oh, muchos hosts también hacen eso. Por ejemplo, el traficante de almas hace eso. Casi no habla en las batallas. El cerco fu tampoco. Muy poquito. Pero tú lo ves como que si fuera a ensuciar lo que está sucediendo. O como esto. Así de que... ¿Por qué dices sí? ¿Por qué hay algunos no? Pues yo creo que es el estilo de cada quien, güey. La neta. O sea, como tú desde un principio lo haces. Y ya si te gusta. Y si a ti te agrada hacerlo así. Y a los competidores les gusta. Pues ya. Ya te quedas. Pero a ti ver a alguien que se mete entre las batallas. No te disgusta, pues. O dices tú. No, pues. Pues hay unos que sí lo saben hacer bien. Pues hay unos que no. Que exageran mucho. Y la neta. Y yo digo. Ah, vale, verga. O sea, está cagando la batalla. Pues por verse lo más. Ya, o sea. Ya que se caen ellos. Pues ya hablas tú. Pues o. Sí me explico. Yo por eso sí lo hago yo. Sí, la neta. Sí me gustó tu hostear. Sí, güey. La neta. Yo ese día en Mochis. ¿Cómo te sentiste ese día? No, hombre. La neta. Yo me enamoré de Mochis. Quiero volver a ir para ahí. ¿Nunca hayas ido? No, a hostear no. Ni a una batalla. O sea, ya ha habido otros. A torneos de fút. Y una vez fuimos a bailar. Porque antes en la prepa bailaba folclore. Y la verga. Y fuimos y bailamos para allá. Para el Seguro. El Teatro del Seguro bailamos. Y no más. Pero esta vez que fui, güey. Tuve un perro. La neta. A mí me gustó un chingo de más. Al del ambiente, güey. No, y aparte. O sea, tuviste ahí un. ¿Cómo se dice, güey? O sea, freestylearon tres contra tres, güey. Y tuve el RC. El RC y el Pymes. O sea, tú empezabas todo un perro también. No conocías a ninguno de ellos tres. Al Pymes sí. Al Pymes sí. Ya le había tenido una espaculaca en Joy. Y con él. Ahí estamos. Y al R no lo conocías. No, al R no lo había topado. Pero con el Pymes ya. Con el Pymes sí tengo buena relación, güey. A neta. Así va todo. Con él hablo todos los días. A ver. A neta. No, todos los días. Pero pues sí. Sí, acá. Cualquier cosilla. Sí, acá. En corto. Ahí estamos. Ahí trabajando. Ay, ¿qué sentiste cuando el RC empezó a decir? Ok, ok. Ah, estuvo. ¿No sentiste que lo empujaste mucho? O sea, nunca. Nunca. Al principio fue que le dije. A ver, di. Algo le dije que dijera. Y como que no quiso, güey. No me acuerdo qué fue. Pero sí le dije. A ver, di esto. Y como que no, no. Y ya después como que. Pues el vato tampoco me ubicaba, pues. Así me explico. O sea, este güey qué. Y se vale, pues. Pero pues ya cuando yo me fui. Ya fui desarrollando mi personaje, güey. Y yo miraba. O sea, el Pymes ya sabe qué pudo conmigo. Pues el Pymes agarraba cura. Y yo veía que el RC se reía, pues. Y estaba entrado. Me aplaudía. Me decían mis compas. El Kevin y el otro. El Figue. Me decían. Ay, güey. Está agarrando cura el RC. A ver. Sí. Y ya cuando yo decía que, ok. Y okey, vinga, tu madre. Y ahora volteaba y decía. Este güey ya le gustó el pedo ese, pues. Ya cuando él dije. A ver, digo, ¿qué? Y ya fue en caliente con un gato. Sí, pues. Y es que siempre dijo. Siempre quería decir esto. Dijo a mí. A mi derecha. Porque es mi derecha. Ok. Y otra vez acá, pues. Y ya cuando después de que batallamos. Otra vez le volvió a decir. Y yo, ok. Y de pronto, o sea, ya con ánimo, pues. Sí, sí, sí. O sea, ya quería él. Entró en confianza, pues. Antes entró en confianza conmigo. Sí, pues no mames. Y hasta le dije. Eh, cuando alguna oportunidad no desea. Ya te la sabes. No, Simón. Yo que lo voy a atacar. Y es tu perro, güey. La verdad está. El de R6 Camarazos es buen pedo. Sí, la verdad. Yo quedé así. Dije. No, ese verga sí lo tengo que traer a huevo, güey. O sea, si voy a acudirle a algún día. Voy a traer a ese vato a Chile. Sí, sí. Porque ya. Ya le toca. Nunca has tenido competencia aquí, güey. Así que hay otros eventillos que digan. Eh, el de allá abajo usted también acá. Y se rifa, o sí. ¿O crees que la piedra está muy acá, muy monopolizada aquí? Que es la única referencia. No, pues es que si hay más, ¿cómo se llama? Más ligas. Más ligas, güey. Bueno, es por ser mamón y hacerla alzada. Pero si es la más conocida la piedra, pues la neta. ¿Para qué voy a decir que no? ¿Cuánto tiempo tiene la piedra ya? Ya dos años, ya para tres años. Verga. Este, sí es la más conocida. O sea, no fue ni la primera, ni ha sido la última. Pero sí es la más conocida que más gente, pues va, pues. Y yo sé que si dicen, ah, freestyle en Culiacán. Topan la piedra, güey. Porque yo, yo me ha tocado venir en Uber acá. Y siempre saco el tema acá de batallas. O en cualquier persona, güey. Digo, ah, ubica las batallas, Simón. ¿Qué batallas ubicas? Nada, pues unas casas en un parque, pues ya es Palomaya. Y sí, también me han dicho unas casas en la Rosales. Porque en la, en la Rosales fue una de las primeras, pues. Sí. Las de, ¿cómo se llama este, güey? Que era de Guamuchil, Pedro. Se llama Guerra de Plazas, güey. Ok. Guerra de Plazas fue la primera. Entonces ese morro sí se la rifó más ching, güey. Sí hizo lo suyo. Se tuvo que ir el morro. O sea, no sé su historia muy bien. Pero se tuvo que ir para Guamuchil. De hecho, el morro siguió con el canal YouTube, güey. El güey lo sigue gente de Chile, güey. O sea, tiene varias producciones. Sí, tiene audiencia. Si tú buscas resúmenes, aparece ese morro. Pues ese morro está chilo, güey, la neta. Pero fue fugaz, güey. Lo que duró aquí. Yo, yo cuando nosotros batallamos ahí en Tulipanes. Ya conocíamos Guerra de Plazas. Pero nunca fuimos. Pues nunca habíamos. Nosotros éramos batallar ahí. Pues nosotros queríamos. Se peleaban acá de que, hey, no voy a decir pa ya. Porque aquí no. Nosotros queríamos ser como que la división, pues. De que, a la verga, Culiacán. El norte de Culiacán tiene lo suyo. Sí, güey. Al rato, ¿no? El Culiacán del sur, Culiacán del norte. Sí, el centro, el centro tiene lo suyo. Pero nosotros queríamos empezar. Sí, allá pues en ese lado. Ajá, queríamos empezar a nuestro lado. Sí, por nuestra cuenta. De que, no, yo empecé yendo pa allá. Y no es soberbia ni mamonada. O sea, fue que así salió. Y así funcionó, güey. O sea, como en muchos lados. Así de que, no, pues en el norte, en el sur y así, pues. Y aparte la competencia ayuda para que se pongan los pies todos. Ah, güey, güey. Porque si de repente alguien se descuida. Son competencias, güey. O sea, entre freestades, entre hosts, entre organizados, entre todos. Hay competencia en toda la vida. Sí, güey. Este, y pues. En host, güey. Aquí en Culiacán está el Avilac. Y, pues, ese güey hoste a Chilo también. ¿Quién más está de host? Creo que la Sanji, la novia vocero. Ok. La Sanji en mucho tiempo me ayudaba. Me ayudaba porque, cuéntate, yo. Te instruí acá. Me ponía acá. Me ponía bien loco. No, no, no es de que me enseñaba. Sino que me ponía bien loco. Hay unas piedras, güey. Y acá para los cuartos. Ustedes me dice, hey, ya hosté otro porque yo ando bien. Maleta, güey. Y ese era un... Se te iban todas. Y ahí conecta algo, pues, de que antes, güey, yo según hostía había un perro. Pero se me iban muchas cosas. Pues, esta vez en Mochis, güey, que no fume nada, güey. Pues, lo hice perro. O sea, tú viste. O sea, a lo mejor no me habías visto antes, pero me viste la primera vez. Y al 100. Y a lo mejor un chiquín te dijo, bueno, pues, te voy a... Y fue la del RC también la primera vez. Y dijo, a lo mejor... De hecho, cuando llevé al pyme, el pyme sí me dijo, hey, güey, trata de... Que no te pasen tanto los patrones y estás más pendiente. Y yo sé, era que porque andaba bien mal, pues, siempre andaba hostiando con un gallón en la boca. Soñé a mirar bien vergas, pues, pero, pues, al final de cuentas... Se mete en tu chamba. La neta, sí, pues... Y ya ves, güey. Y ahorita, pues, a que no acá, hasta que hay hermosas oportunidades de chilas, güey. Y hostí de perro. Güey, o sea, ya sí la voy a continuar, güey, o sea, ni pedo. ¿Qué onda con lo de Monterrey? O sea, vi que subiste un flyer acá de que vas a postear. ¿Cómo estuvo el rollo ese? Este es un... Ay, va a te mandar un mensaje. Salió de ahí, de ese evento. O sea, ¿tú crees que ese evento fue el que te hizo el click o qué? Porque vi que estaban convocando de que varios hosts ahí, como... Ah, haz de cuenta que era como una convocatoria, güey, de los hosts a nivel nacional. Tenías que subir un video. Y contar, o sea, subir como que tus highlights. Y contar por qué quería ser host de la... Un currículum a cada día. Ajá. Y yo subí, güey, de que no, pues, me gustaría ser host y la verga. Y... No era de lax ni nada. O sea, ni... O sea, el vato... El Verti, un saludo para el Verti de Monterrey. Y los de Hexa de Monterrey eran los que iban a... A seleccionar, pues. Y me seleccionaron a mí. Y otro morro, Elisra, se llama. De... Estaba en México, güey. Sí, varios, varios, varios chilos. Mandaron video, güey. Varios conocidos. Pero siento como que le dieron la oportunidad a los nuevos, güey. O sea, ¿me explico? Y... Y tu perro, eso, pues. Y, pues, rifaron, güey. La neta, el otro morro, tanto como yo y el otro, güey. Es... Hacer las cosas chulas. O sea, prácticamente que vamos a hostear una regional el día viernes. Sí, mono. Los dos juntos. Y el que mejor lo haga, va a hostear una nacional el domingo. ¡Ah, la madre! O sea, vamos a competir el otro, güey. Y yo, vamos a competir. El que mejor lo haga, los mismos jueces que hicieron la batalla, al final van a decir, no, pues, que este, güey. ¿Y quiénes son los jueces? No saben. Todavía no sé, güey, la neta. Y, pues, ahí te me ando preparando, machín. ¿Cuándo sale este podcast? No sé, yo cuándo quieres que salga. O sea, si ocupas que salga antes, me dice... No, no, para decir una primicia, pues... No, ahorita no tengo agendado nada, güey. O sea, pero la gente que sube contenido usualmente me dice... ¡Ey! Voy a subir de que en un mes una rola, güey. Porque te da cuenta que tengo ahí... Voy a hostear unas regionales. Pero todavía no quiero esto. Todavía no he subido nada. Pues, poca gente sale. Pues, me dices tú, ¿qué onda? Me dices, ey, dos semanas ya voy a ir a esa madre. Y lo subo yo antes de que vayas para que se haga acá. Ja, ja, ja. Nada, pues, de esta manera, güey. No quiero decir nada que pase esa sala, porque... Sí, 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 güey. Pero voy a hostear. Sí, güey. No voy a decir nada. Me dice, Simón, jalo a alguien en el Insta, güey. Acá un invitado. Y yo ando de qué, güey. Este auto jaló a la... Sí, güey. No, a lo mejor... A lo mejor cuando lo vean me digan... Ok, súbele y... Que irá a hostear a este verga. Sí, güey. Ey, voy a hostear algo bien perro, güey. Pues, bueno, güey. ¿Y cómo empezó la piedra Filoso Rap? Eh... Esa es la historia del nombre. Sí, la piedra empezó, pues, con nosotros, güey. O sea, ahí la clica, la cuadra viendo videos y... O sea, era la clica que le gustaba. Sí, güey. Ya nosotros... No, no a todos les gustaba ese pedo, güey. Nosotros estábamos ahí en la cuadra. Estaban compas tuyos, pues. Sí, Moff. Aventábamos la chorcha. Ahí estamos a gusto, pues, todo el trip. Todo el día en el parque. Y amigos de la prepa. Amigos desde la secundaria. Y así, güey. De una... Empezamos a rapear dos, tres. Y toda la playa le empezó a gustar. ¿Tú empezaste rapeando? No, otro, güey. El clavo del huevo. Y luego ya... Entre todos empezamos a... A agarrar cura. O a tomar a un... Salud. Y también ahí... Te dejo ahí el... El hosteo del programa mientras tú vas, güey. Ok. Todos vamos a comentar eso. Ok. ¿Tú crees...? O sea, la neta yo creo que la gente sí te apoya un chingo, güey. Porque, o sea... Ahorita que estamos hablando de la piedra. Contabas que en la primera piedra que hicieron... Sí se juntaban unos... 80 personas en la primera, güey. Sí se juntó Machine Runs. Y que cada vez crecía más. Y es como que a la madre, o sea... Ya, ya creo... Yo creo ya, güey, que tú eres la imagen de la piedra, güey. Al chile. Pues no... Es que la mojó porque no... No ha salido un morro de ahí. Un freesteler que digas... Tú ya este morro salió de ahí y se la rifó, pues. Porque... No, es que... Cae todos los que se la rifan ya habían estado en otra competencia. A lo que me refiero a un morro que fue la primera fecha y empezó en la piedra, pues. O de que un morro de la cuadra empezó a rapear y se la rifó, pues. O sea, no viene mucha gente a empezar a la piedra. No, sí, güey, pero... Pero... Ahí se quedan o... No hay un referente acá. Ajá, no crecen acá. Y yo quisiera que si hubiera un referente, pues, de que... Ah, yo empecé yendo a la piedra y ahí me la rifé y te hagan un vergal de cosas, pues. Pero todavía no... O sea, sí fue una vez el rayo, un morrillo que era la primera vez que iba. Y el morro se la rifó y los duellando el programa y entrevistas. Pero como estaba morrillo y la mamá como que no dejaba hacer muchas cosas... Pues ahí quedó, pues. Y ahí sigue todavía yendo. Pero ya no con la misma constancia, pues. Yo sé que también lo del COVID paró muchas cosas, güey. Sí, vale, madre. ¿Cuál fue la diferencia del COVID, güey, en la piedra? O sea... Pues nosotros hacíamos... Hacíamos baterías clandestinas, güey. No me valía verga, sí. Ahí en la casa, ahí metía a todas en la cochera y la... Y ahí en el parque también, o sea... La piedra seguía con el COVID. Ajá, nomás no hacía... No hacía flyers, pues. No nos tiraba mensajes. Ah, hacía los flyers de... Cuando hicimos la piedra, fui a los online que le hicimos en Zoom. Sí, sí, esa madre. ¿Cómo es toda esa experiencia, güey? Tuvo chila, güey, sí se contó de números moros. Sí, se hizo acá. Ajá. Y sí, varia gente, cuando lo compartí... Con el OBS, sí, mucha gente lo miró en YouTube acá y la... Hostear en el niño. ¿Cómo es todo ese pedo? ¿Estás cagando a culo? Está perro, güey, un vergalo que duró como cuatro horas ahí. Sí, sí, lo vi y dije... Ni de pedo voy a ver todas las cuatro horas. Pero sí, viste que ahí sigue en YouTube, ¿no? Sí, ahí sigue, güey. Que tiene muy inactiva la piedra en YouTube, güey. ¿Qué rollo con eso? Sí, güey, pues es que... Ni hay contenido casi para empezar. No, es un vergalo, o sea, nada hay, nada, nada, nada. Esa madre también eran unas cosas que me fallaban mucho a mí, pues de que no... No junté un equipo en sí, pues un equipo que me viera tanto de que... Ah, güey, tú te vas a encargar el video, tú te vas a encargar... O sea, tú mueves toda la piedra. Pues sí, antes sí, antes sí lo veía mucho. Ahorita la gente el Kevin me está ayudando mucho, pues en organizar por fuera, de que vamos a viajar para allá y... Ahí está conmigo ese güey, puta de financiero también y la verdad. O sea, si vamos a hacer un evento, este güey, pues mete Fer y la recupera siempre. O sea, siempre la hemos recuperado. También el Rigo Heredia me ha ayudado mucho, güey. Es el DJ que... El de AM Eventos y su compa el Ramón me han ayudado más chino esos güeyes porque pues somos que ponen sonido. Este, los patrocinadores, güey. También el Pablo, el Chore, el Camacho, todos esos güeyes. La gente así me ayudan, pues. Tengo lo que es patrocinadores y música acá, pues al vergazo. Pero lo que es cámara y todo ese pedo, la gente... No, pues. Todavía no tienes ese rumbo. Nomás grabamos las finales y las subimos a Insta. Grabamos el en vivo y la dejamos ahí el en vivo. Y ya, pero no nos enfocamos tanto en el video, era el pedo. Pero ahora sí quieren meterle, güey. Sí, ahora sí ya. ¿Qué planes tienen ahorita? Ahorita este plan les tengo, güey. El 20 de febrero hubo ir a... Vamos a organizar unas batallas en Ciudad de México, güey. Verga. En el Monumento a la Revolución. De hecho, le dije al Dani y al Snow que le avisaron a la plebada de Mochis de que... De que quiero que... Yo creo que es domingo. Es domingo no porque me dijeron que hay una regional en el Mochis, güey. Sería hasta el otro, güey. Pero vale, verga. Yo quería ir a comprar los vuelos para que sea tan caro. Este, y el premio sería ese, pues, de que se va ahí conmigo a la Ciudad de México y vamos a entrar a el 19, al INE 16, que es una venta de batallas escritas. Sí, me van a llevar el elote, va a venir al programa el jueves, güey. Ah. A gusto. El elote, pero no va a ser el INE 16, ¿a él no? Estuvo en el INE 16. Ah, pero no, en esta no va a estar. No, en esta no. Y el 20 vamos a hacer una fecha allá en el Monumento, pues, de la Revolución. Y a gusto. Ah. O sea, la regional que se va a hacer en Mochis va a ser el premio de ese premio. No, no, no. Yo aquí voy a hacer una tipo regional aquí en Culiacán, pues. Ah, ok. Y el que gana me lo voy a llevar a la Ciudad de México, pues, allá puede ser de Culiacán. O sea, yo por invitarlos a que se vengan a ir a que se me junte más gente, pues. Porque, pues, allá también hay murros buenos. Esa es la idea, pues, que se vengan los de Maza, los de Culiacán. Que se haga la desmadre. O sea, que se haga como las campeón de campeones que yo hago, pues, el año pasado. Y que, oh, sí, el año pasado que cuando vino el PYME, de hecho, el Teo pasó a la final. Pero perdí contra Nota Roja, pues. Eh, de hecho, Nota Roja se da a todos los de Mochis los tronó, güey. Fue la misma anécdota esa del que dijo el Bebas en el podcast, güey. Sí, güey. A todos los tronó en Nota Roja. Que andan todos mi marihuana. Sí, mon, que andan... Ahí se le dice... Fue un lugar cerrado acá. Sí. En una haciendita. Acá... ¿Cómo se llama? Hotbox. No, no. Es de acá cerrado, pero sí fue un lugar acá más privado. Porque no le seguían tulipanas. Y así, güey. Así es lo que tengo. Planeo ahorita hacer eso allá en Ciudad de México. Y yo sé que Ciudad de México es un saltón, pues, a cualquier artista, güey. Sí, ya se ubica más. Cualquier persona que quiera salir adelante, güey. Cuando llegas a Ciudad de México es otro pedo, güey. Y ahí sí tienes que grabar todo, güey. Sí, de hecho... Desde aquí, güey. De hecho, ya es que estamos grabando unos vlogs, no sé si lo has visto. Sí, sí lo sé. Vamos a grabar todo ese rojo. Y, pues, también quiero llevar un morro que grabe. Pues, un camarógrafo que tome videos, que nos tome fotos allá, que tome fotos de la raza allá. Ya le dije ayer, el morro, que sí, al lado. Y esa es la idea, pues, a estar allá. Allá, la verdad, sí tengo varios conocidos. Y varios fristales conocidos. Y ya me dijeron que sí me van a echar la mano para publicarlo. Que vean que es un evento serio. O sea, porque muchas razas dicen, ah, ese evento de Sinaloa, qué pedo. Pues, un morro de aquí. No, pero, pues, si hay raza que me topa allá, pues. Igual en Monterrey, cuando vaya a hostear para allá, voy a organizar otra en Monterrey. Y el jueves voy a hacer una en la macro. Yo creo que en la macro, bueno, otro spot que tienen ahí. Y así, son las únicas que tengo ahorita planeadas, más o menos. Pero, pues, yo sé que después de la decisión de México van a salir más cosas. Sí, 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 a la madre, güey. Y México es ahí, ponerte en el radar, güey. Sí, al campeón de allá, pues, le quiero dar una feria. Y igual lo quiero clasificar para el campeón de campeones. Para este año, güey. Sí, mon. Que lo se haga en noviembre. Qué elegante, güey. O sea, sí has notado mucho la diferencia de calidad, güey, desde que empezaron en la piedra a ahorita, güey. O sea, ¿tú crees que siempre has hecho lo mismo, güey? O ves tú como... ¿Por qué dices, o sea, que dejaste de fumar, güey? O sea, ¿tú crees que hay un punto de anclaje dentro de la piedra independientemente de eso? Ah, de aquí es el... Otra vez, güey. Yo creo que después... Este año es como que volver a empezar, pues, porque sí descuidí mucho, mucho la piedra, yo, güey. Así de más... De más la descuidí. Yo sé que me fueron muchas oportunidades, pude haber hecho más cosas, pudimos haber dado puntos para el ascenso, ya. Porque los contactos ahí estaban y la manera también, pero pues no por... Sí, aparte de los videos, güey, son algo fundamental. Ajá, o sea, pero yo siento que este año es como que... Verga, ya, pues... O sea, si la piedra no se murió, güey, estos dos años que la descuidí, un año que la descuidí, es por algo. Porque, pues, ahí está el pedo y se me han puesto oportunidades ahí y el... Y digo, bueno, pues, la piedra es la piedra, güey, o sea, el nombre está duro, pues, la piedra es una piedra... Que no sea una piedra en el camino, pues, yo explico, o sea, que sea una piedra que yo... Barras. Que sea una piedra que yo agarre y me la meto en la bolsa y pueda hacer... Sí, güey. Que sea otro tipo de piedra, ¿no? Sí, güey. Y, pues, así la voy a armar, güey, o sea... Sí, güey. La gente sigue que hecho un vergal de ganas este año y lo que sigue, porque sé que tiene... ¿Cómo se dice? Ah, se me fue la puta palabra. Tiene mucho... Potencial. Tiene mucho potencial, güey. Yo lo... Y es lo importante, güey, tú te das cuenta que esta madre tiene... O sea, a lo mejor tú en el podcast dices, bueno... Esta madre tiene potencial desde que empezaste, a lo mejor no... Sí, güey. No empezaste, o sea, si tú... Pero, ¿cuántas visitas tienes ahorita? ¿Cuántas visitas tienes tú lo más que has tenido? Lo más que he tenido en un video como cuatrocientos. ¿Cuatrocientos? Sí, güey. Y yo sé que tú aspiras a más, güey. Sí, vale, madre. Ahorita tengo un chingo grabado, güey. ¿Y cuántos... ¿Y cuántos videos tienes? Un vergal. ¿Cómo? Un video al día, de verga. A todas las... Sí, y a lo mejor tú te... Pero episodios... O sea, lo que estoy diciendo es episodios, güey. Sí, pues, episodios. A veces otros sí truenan, pues, pero... Ajá. Pero episodios, cuatrocientos, güey. Y yo sé que tú, o sea, dices, verga... Y tengo sesenta y cinco episodios. Estoy teniendo bien poquitas vistas. Sí, güey. Pero no te desesperaba, güey. No, pues, estoy grabando un putero. ¿Por qué dije? Ajá. Es una desconstancia. Aparte, no llevo ni un año, güey. O sea, en un año de la piedra tampoco... Sí, güey. No estaba como hasta ahorita, güey, ¿sabes? Fíjate que cuando la piedra tenía un... Cuando cumplió un año, güey, a la verga. Estaba bien... Realmente, yo sé que el COVID tronó la piedra, güey. Porque llevaba un año, güey. Mucha gente fue al aniversario, güey. De más. Yo creo que esa gente sí fueron como unas trescientos personas, güey. Yo sé que si la piedra, güey, no hubiera habido COVID, güey. Y no hubiera caído la patrulla una vez. O sea, cosas de esas, güey. Pero la piedra estuviera remangando machín, pues. Como hace poco me dijo un camarada el Borges, güey. Me dijo, yo sé que no... No estás donde quieres, dice. Pero tampoco estás donde empezaste, pues. Sí, mon. Y si es neta, pues, esa madre... O sea, yo sé que sí ha avanzado un chingo, güey. La conoció mucha gente de fuera. Mucha gente de aquí. Mucha gente ha dejado de ir. A lo mejor sí bajó la calidad de que ya no pongo las tarimas, güey. Muchas veces ya no usaba micrófonos como antes lo estaba haciendo. Pero, pues, a lo mejor mucha gente no entiende los problemas que uno trae. Sí, tampoco es. Los problemas que uno ocasiona haciendo los eventos ahí en el parque. Sí, aparte nomás uno... ¿Sabes? La dependencia de una persona, güey. Está cabrón, güey. Sí, o sea, y no digo que yo me la den todo solo, güey. O sea, ponle que sí. Pero sí hay mucha gente que me ha ayudado. Pero... No, yo sé que si fuéramos un equipo acá... Bien acá. Más compenetrado. Ajá, como los de One Soft Battles. Que, o sea, si son un equipillo en Chilo. Sí, se han rifado, la neta, los de One. Las que ganó el Dani. La regional que ganó el Dani. No, la nacional que ganó el... No, a ver. La regional que ganó el Dani para irse a Ciudad de México. La grabaron con un equipazo, güey. O sea, no sé a quién contrataron, güey. Sí, mon. Sí, se mira a Chilo y yo visto... Sí, y usualmente graban con el celular. Pues, si de acá hay que decente. De eso a nada, pues, mejor, ¿no? Sí, por ejemplo, esta región sí me gustaría grabar la perra. Pues, la que voy a armar para irme a Ciudad de México, o sea. Y subirla enverguiza, porque yo sé que cuando vean el flyer... Lo decía a México, van a buscar a güey. Van a buscar a la piedra. Y que vean, pues. Ajá, y que vean, pues. Y yo también. Sí, va a leer Smokecast, güey. Te trajo un chingo de raza. Sí, sí, sí. O bueno, no sé si a los eventos, pues, o a la piedra. Pero ya te ubican, pues, y si te ubican... Sí, a muchas razas se ubicó de ahí de que me seguían... Y seguían a la perra, seguían a los hot dogs, cosas así. Pues, miraban mi perfil y seguían todo el pedo, pues. Y... Tuvo perro, la neta. Mucha gente... En total de preguntarte qué pedo, van, pues, a... A ver el chismitote. Ajá, por ejemplo, esto que tengo en los hot dogs. Cualquier cosa, güey. Cualquier cosa que subo en Instagram. Cualquier cosa que acá la raza va a consumirme, pero va a preguntarme. Pues, digo, ah, es el gancho, pues. Es lo pelante, así me ha funcionado. Los hot dogs te están jalando machín. Ah, la verga. Tenemos como tres, cuatro días, güey, que hemos vendido un verga. Le terminamos bien cansados y... ¿Hace cuánto los abriste? Ya tienen como tres meses, güey. Le daban para tres meses también esa madre. Y todo bien. Y ahí es donde está la piedra, güey. O sea, es lo que decías, güey, que ese parque ya es tuyo, güey. Sí, ese parque es mío. Que te entiendan abajo de la piedra, güey. Que así no suele la piedra filosofal, ¿no? O sea, que al principio era que por la piedra... Sí, güey, piedra filosofal. Fuga por la piedra, vamos a la piedra, y ahí ponían a rapear. Y luego, de repente, un día se te salió decir una historia de que la piedra filosofal rap... Pues, güey, tal historia que vengo bajando las carreras y digo, play, que era la piedra filosofal rap. Bueno, no me di cuenta hasta que después de que vi el video... Ay, a ver, que suena bien. Porque el segundo flyer lo volví diciendo piedra filosofal rap. Era piedra filosofal rap. Y ya... Pues ya cuando vi el video ese de que... Ah, piedra filosofal rap se mira bien. ¿Y qué dijo la raza de Kiu cuando el RC tiró esa rima con la piedra filosofal rap? No, yo me piñé más chingo. Y ya es que le pregunté a él y me dijo... Sí, sí, sí. Pero no sé si lo ha hecho por la crema. ¿Quién sabe? Pero le salió, pues, dije, esto. Pero la gente sí... O sea, en cuanto lo escuchaba en tu raza, sí se prendía a cada que en el grupo. En el grupo dije, ¿a dónde calla verga? Sí, güey. A mí me pasó cuando una vez en el Cosas, güey, el de Roberto Martínez y Jacobo Wong. El Roberto dijo, ahorita están saliendo muchos podcasts que no existían, que no existen. Y yo, verga, güey. O sea, no es lo mismo por el nombre. Sí, güey. Pero le dije, alguien la va a cotorrear acá. Sí, güey. Sí, la gente de que, pichete, mamón. Pero sí, güey, la neta, al sí en ese evento, al sí en tu hosteada, güey. O sea, tú... Digo... La neta, se va a escuchar bien, mamón, güey. Pero sí, yo tenía de referente host, güey. Así de que no conocía a otro, pues, al ruso. Y yo decía, pues, el ruso trae lo suyo. Ya fue hacia México a hostear o a Ciudad de México o a La Jara a hostear. Ya tienen como que su rollo ahí va construyendo, güey. A lo mejor él puede ser el referente aquí de Sinaloa, güey. Y, pues, estaría chido que fuera a Mochis, pues. Pero de repente acá sucedieron cosas. Se puso novio, se sordió. Hubo pedos entre los de los güeyes. No, güey. Yo, de hecho, cuando... Y fue como que no mames, güey. No es por acá. Es por sortir a mierda y nada. El ruso, a mi respeto. Vi su video y todo el pedo y me habló. Me dijo, estaría chido hacer algo. Y sí, güey. Ojalá con todo no hay pedo. Me gusta como José del Morro. Tiene buena voz acá. Hace buenas voces y la verga. Pero cuando llegué, yo, güey. Estaba en lo de Mochis, güey. Y la raza empezó a decir, hey, ese verga, ¿qué hace aquí? No, que no iba a hostear. Sí, es que el ruso me ha dicho, no, ya estás hinchado, pa. Ya estás hinchado ese evento. Y yo, ponte pilas, verga. Porque se había sordido. O sea, fue ese pedo, güey. Y se perdió de repente. Para todos, güey. O sea, yo ni soy freestyler, güey. Pero de repente, hey, ruso, ¿qué onda, fuga? Simón, no, güey. En ese día, ni a mi cumpleaños fue el culero, hijo de su puta madre. Ni me felicitó, güey, por mensaje, güey. Y tal vez que lo invité, le dije, tráete a tu morra, güey. Si ese día lo vas a ver, tráetela. No hay pedo, güey. Con que vengas, güey. Ese mando y lo unió machín, güey. Sí, pasaba el anza. Ya ni yo, que tengo la morra embarazada, güey. No sé, güey. O sea, él... Por algo se fue, güey. Por algo se fue. Ojalá le haya venido bien, güey. Yo me poniqué machín por esa madre. Dije, verga, pues traen bronca los morros de aquí con él. Porque, pues, sí, fue como que mal pedo. Dije, verga. Sí, de repente sí, hubo acá. Ajá. Escuché comentarios de los que más. A mí también me ha pasado, güey. Aquí también, yo sé que hay muchas razas que no le caigo, pues. ¿Pero por qué? ¿Por qué te ha pasado a ti? Pues no sé, güey. Bueno, no hay muchas, güey. No te has metido en pedos tú, pues. Son dos, tres. Son dos, tres. Ah, son dos, tres. No, neta, güey. Son dos, tres morros que yo sé que... Se les nota, güey. La envidia se nota de lejos. O sea, no tengo nada que me envidien. Pero por cualquier mamadita de la raza te envide, güey. Cualquier... Pero no fue que te metiste en un pedo más con alguien. No, güey, que no soy pedo, güey. No soy de pedo. Se la dice, me meto en un pedo. Unos madrazos acoplados en la pierna y ahí se resuelve todo. Pero no, güey. Sí, sí. El ruso está chilo, güey. Tendrá perro un día de ir para allá y hostear con ese, güey. Si le dan chance a que no sé si tenga pedo. Sí, de repente no sé, güey. Y como, o sea... Y me saca de onda, pues, porque eres el bueno ahí, pues. Y está perdiendo oportunidades ahí y en otro lado. Y está perdiendo la práctica también. Sí, pues, lo conocí por las batallas de ahí, pues, sabe que el ruso está allá. Y de hecho, un día le dije a los players que lo invitaron a hostear para allá, para la piedra, güey. O sea, que caiga, que caiga y que el hostee también. Y el... Y, pues, se le fue también en el... En la única que hosteó, güey. Sí, güey. De hecho, yo... No mames, el ruso, güey. Que se le fue la... Que se le fue la... Sí, güey. La única que tenía, güey. Y se le fue el pedo. Y yo me quedé, no, no. Sí, la raza, la empecerita del público. A ver, me escuchaba que le gritaba a la raza. Sí. Le gritaba, qué, saquenlo. Y, güey. Qué culero. No mames, güey. Pero sí, o sea, no sé si tú te consideres como que el referente más acá de Sinanoga, güey. No, porque también está el Luis, güey. Luis Najera o Najera. No sé cómo se pronuncia que está en masa. Hace poquito fui... Yo fui a competir en una regional para allá. Y... El morro costea chilo, güey. Tiene buena voz también acá. El morro me... Eh, lo saludamos y... También tiene su jingle. Ajá, no se lo... ¿Cuál es su...? No, no, no sé esa madre. No tiene. Ajá, pero tiene su... Su... Su manera de costear. Ajá, su manera de costear. Nos saludamos bien. Eh, mi respeto. A ver, qué perro costeaste. Igual, güey. Ese morro... Con él me iba bien. Y... Pero no... Cada quien trae su rollo. Pues el ruso en Mochi. Yo en Culiacán. El naje en el Mazatlán. No sé quién esté en... Porque creo que los Cuinapa también hacen batallas. Pero no sé quién esté ahí. Sí, güey. Pero si estaría perro un día juntarnos todos, güey. O sea, estaría... A mí me gusta... La unión siempre me ha gustado, güey. Y es lo que hace falta un chingo, güey. Aquí en Culiacán más, güey. Aquí la escena no es muy... Muy apegada. Pues la que es la escena del hip-hop... No tanto, güey. Porque pues están los freestyles por un lado. Están los que hacen rap por otro. Los que hacen graffiti por otro. Los breakdance por otro. Y, por ejemplo, hace poco se hizo un evento de todo junto, güey. Y, pues, o sea... ¡Neta! Nomás fue un güey a grafitear. Y otros güeyes a breakdance. Pero al evento era de unas batallas, ¿o qué? Era de hip-hop. Se llamaba hip-hop por la paz, güey. Ajá. Hip-hop por la paz. Y todos se mandaron chistes, güey. Sí, mom. Pero igual... Igual los organizadores valieron verga. Pues, la neta. No fue tanto de la gente que dijera... A mí me dijeron el paro. Eh, güey. Ayúdanos a organizar, güey. Y la verga y todo el pedo. Y ahí estuve yo con ellos. Organizando todo, güey. Moviendo el evento y... Y ya después como que sentí un mal pedo. O sea, sentí un mal rollo. Que me hicieron un mal rollo, pues. Con otro bat. Y ya... O sea, en la verga. Y ya yo así me topé al bat. Y como que me saludó. Y como que... Yo la raza con la que me hace alguna vez. Pues, a veces los perdonan. A veces no. Pero... Tampoco soy rencoroso. Pero ya no saca de confianza, güey. Algo se pierde. Sí, moda. Es que no. La neta, no. Sí. Y aparte... O sea, también tiene que ver mucho con la profesionalidad de lo que estás haciendo. O sea, ponle que si tienes pedos con alguien. Porque todo bien. Sí, moda. Pero tampoco voy a ir a pistear contigo. ¿Estás de acuerdo? No, pues no. O sea, hay una madre así. ¿Cuándo sentiste tú, güey? Que empezaste a ver más profesional lo que hacías, güey? Te imagino que al principio era cotorrear acá. Agarrar cubra. Jijijijajaja. Pues, ahorita. Yo creo que hasta ahorita, güey. Hasta ahorita yo digo... Verga, esta madre ya... Desde que dejaste el vicio. Sí, güey. La neta, sí. Y ya... Ya yo estoy... Bien amarrado con el rollo ajusteada, güey. Con el rollo en la piedra. Quiero que esta madre salga bien. Y así, güey. Pues, aquí es el punto otra vez de partida, güey. O sea, volver a empezar este año 2022 es... Es volver a empezar. Pues, ya tengo una responsabilidad más grande. Que igual tengo una hija, güey. Y a lo mejor esa madre también me hizo... Ver las cosas ya diferentes. Pues, de que ella, a la verga... Vienen tiempos difíciles, güey. Vienen tiempos duros. Y tienes que agarrar el pedo, o sea... Y feria. Y feria. Pues, de ahí vas a agarrar el pedo. O sea, agarrar feria, güey. La neta. Entonces, ponle que no me haga millonario con la ajusteada, güey. Pero sé que puedo hacer muchas cosas, güey. No, y aparte el contacto, güey. Yo creo que esa... Ponerte... O sea, mucha gente lo ve como... Como te parece... Ah, pinche ato pretencioso, güey. Quiere tener seguidores. Sí, man. Pero lo que no se dan cuenta, güey. Es que la facilidad o la calidad de vida que te puede tener... Que te puede dar el tener seguidores, güey. Es realmente una base sólida, güey. Sí, sí. Y sabes que si la gente te apoya, güey. Y esos seguidores están ahí. Cualquier paro, alguna cosa, güey. Y te va a salir de dónde poder comer, güey. Es saberlo aprovechar, güey. O sea, yo el año pasado... Pagué tres vuelos, güey. Hotel y comidas. Para Monterrey y transporte, güey. Porque rifé diez gorras de la piedra, güey. Vendí... O sea, no vendí los cien boletos. Vendí como noventa. Casi noventa los vendí. Y con eso junté una feria, güey. O sea, le pagué el vuelo al Dante, güey. Que ahorita está en FMS. Le pagué el vuelo al Robel. Que el morro en el año pasado estaba bien duro. Me pagué mi vuelo. Y pagué el hotel para nosotros. Y albergazo. O sea, la raza sabe que... Que cuando me apoyan es por algo. Pues es serio el pedo. Pues no es porque quiera feria para mí. Para tener un loquerón. No para drogarme, no, pues. Es porque cuando le digo... Es la neta, es la neta, pues. Y la raza siempre me ha apoyado. Por ejemplo, puse los hot dogs y la raza va, pues. Sí, pues como decías ahorita, güey. Que la has tronado estos últimos días. Sí, güey. Puse... Hice un torneo de fút, güey. Y en un día se nos juntaron 20 equipos y la verga. Sí, güey. De una acá. ¿En dónde lo hiciste aquí? Ahí en Tulipán. Ahí en Tulipán. Ahí en la cancha. Ya, güey. Póngale una estatua, güey. Todos. ¿Te gusta el fucho, güey? O sea, vi que... Vi que subías videos antes, güey. Que... Ajá, ¿qué hay en mi cuarta, la verga? Sí, güey. Yo alante. Y tenías acá al Cristiano Ronaldo, güey. El fútbol siempre me gustó verlo, machín. Yo tengo... Aquí tengo tratado a Totti, de hecho. ¿Por qué tú usas Totti, güey? Tú eres de esos... De esos que te gusta el jugador. Que siempre es de un club y la madre que nació ahí. Sí, de Morrillo, pues. De Morrillo, de Morrillo. De Morrillo me gustó. Cuando yo creo que los primeros juegos que miraba yo fue en el Mundial 2006 cuando campeón de Italia, pues... Simón. Y pues Totti, el Dielo. En la escuela acá todavía no le dejó hablar. Ajá, luego mi hijo me había regalado una playera a Italia, güey. Y era de Totti, pues. No, no fue de Cajatense, Totti. De hecho, mi jefe lo grabó como Totti, todo el pedo, así, pues. Ok. Y no sé, güey, Totti, Totti, desde Morrillo. O sea, le agarré el cariño a ese futbolista. Por el rollo de la Roma, que siempre estuvo ahí. Y siempre fue bueno, pues, si me explico. Sí, pues, sí. Y Totti, referente junto con De Rossi. Y Totti, ya. Me quedó Totti para siempre. Y ya está malo a Totti, hijo de su puta madre. Y también por eso te gustan las chivas. Eh, sí, por mi jefe igual. Porque me apalivo a las chivas. Pero no eres de esos de que, ah, sí, güey. Nuestro único orgullo es que haya puro mexicano aquí, la madre. No, no. ¿No te gusta ese pedo, pues, de que? No, está chilo. No, no sé qué, en un club y que acá. Pues, está chilo que sean puro mexicanos también. Pero yo le hago a chivas, pues, pues. Por el valor histórico de tu vida. Sí, güey, de mi papá, güey. De que también igual el primer estadio que entré fue el estadio Jalisco. Y un vergal de cosas, sí. Pero, o sea. De chivas, pues, siempre fue chivas por mi apap. Pero te gusta el rollo que traen las chivas de que es puro mexicano. Sí. ¿Qué opinas de eso, güey? O sea, porque mucha gente le tiran, ah, que valen verga, que no sé. O sea, que es lo único que tienen, pues. Pues. Muy orgullosos, pues. Y la neta, no saben si les conviene de que quedara así siempre. Pues, ahorita, como están las cosas, güey. Pues, ojalá chivas agarrar un día a mes. A todo. A Cristiano y la verga. A todo tiempo. Pero, pues, es su rollo, güey. A lo mejor es con lo que chivas tiene historia, pues, de que. Es como su ok, ¿no? Ajá, es como su. Y está perro, o sea, la neta, que está chilo. Pues, está curado, güey. Pero, por ejemplo, yo los agarré, güey, para ver qué onda en el FIFA, güey. Y me puse a ver, güey, de que, verga, güey, no sirven para nada, güey. Todos con 60 y la vez. Y luego puse a... Ya es que puedes reclutar... No sé si juega FIFA, no, güey. Pero ya es que puedes contratar un ojeador acá. Y, pues, te dan unos por defecto también, unos jugadores. Yo siempre fui bien contreras, güey. Yo si alguien jugaba FIFA, yo decía, no, puro PES. Yo también era del PES, güey. Yo jugaba machín. ¿Con qué PES empezaste? Con el 2008, 2009, que salía Andrés Guardado en la portada, pues, yo lo jugué en el PSP, güey. Bestia. Yo en el Play 2, güey, lo jugué. Yo en el PSP jugaba machín al PES a la verga. ¿Ya tenían los nombres bien ahí? ¿O eran de qué nombres tuneados? Sí, estaban bien los nombres. Porque antes tenían nombres todos cambiados. Sí, man. El PES se cae rolando, güey. Castolo. Era el más bueno. No sé que tenía trencitas. En el PSP jugaba. Sí, güey, en el PSP, en el PSP, en el GO. En el PSP, güey, estaba en mi vida jugando el PSP, güey. Hasta que el güey me lo robó. O sea, güey me lo iba a arreglar, pero pura verga, ya nunca me lo haría de eso. Ya no supe nada. El morro, no sé si se murió, güey, levantar. Yo alentro de cuando veía con alguien. Y si decían Call of Duty, Battlefield a la verga. Y decía, ay, puro Battlefield, no le... Farsa, Madrid. Si decían Halo, no, yo Gerson Warza a la verga, así, total. Pero porque te gustaba, ¿o no más por seguir la cura? Pues no sé, güey, nunca me ha gustado ser uno más del montón, así, después de que le guste la... Entonces hacer póster, güey. Finchimorra interesante. Pero por firme... ¿Qué música escuchas tú, güey, a todo esto? De todo, güey. Neta, no eres acá de Culiacán y puro acá, puro... Pues si escucho Machine Corridos, güey, de Corridos, me gusta un verga en la edición especial, Grupo 360, este... ¿Quién más? Legado 7, esas mamás, no mucho, o sea, como que los... Esas mamás. Los Corridos, los Corridos que son perros, güey, me gustan, güey. Así. Ariel Camacho me gustaba un verga al paseo, güey. Ariel Camacho, sí. Si ese güey se viviera vivo, güey, y tal, la verga, no existiera el COVID, yo digo, güey, no mames, güey, ese verga. Eso causó el COVID, güey, que se murió. ¿A qué edad se murió ese güey? Como a los 20, 20, ¿no? Que era como 23 años, güey, se mató el verga. Estaba bien joven ese vato. 24, creo, 23, estaba bien morra, apenas estaba pegando. De otra, música también me gusta el reggaetoncito, ¿por qué no? Me gusta acá pegar la bailada, el reggaeton, Bad Bunny, esta perra. Sí, gente, yo sí, o sea, nunca llego a mi casa y pongo el reggaeton, pero como pongo el reggaeton no queda... No, sí, Bad Bunny tiene una relación perra del Bad Bunny, güey. Y ahí vale, también tiene una relación chica. O sea, las pegajosas, güey, están perras. Te gusta todo lo que pega, pues, así de sencillo. Sí, mon. O sea, no todo lo que... Ahí no eres contrario. Ajá, ahí no, pues, sí, sí me gusta una chica. Eh, rock me gusta un verga el Tirise Gostomar, pues, aquí lo tengo tratado de logo. Tirise Gostomar es la banda que me gustaba, a mí es de Murrillo, güey, así del... Era tu, tu aso, yo ni fui diferente. Sí, güey, la verga, pá, yo me acuerdo que hacía los collages acá, ya es que antes se usaban hacer collages. O en la, o en la butaca, ¿no? Acá es que te dejaban forrarla, güey. Y le pegabas cosas y acá el celo... ¿Qué se llama el plástico ese? Eh, no. Se lo... No, no sé la fama. Contact. El contact, decimos acá, es que tu nombre acá. Sí, mon, yo en el... Chucks to the future. En el Nueva Galicia, así le hice, me acuerdo yo. La borraste de puros teorías en su amor. Sí, me está marcando. Contesta, contesta. No hay pedo, no hay pedo. Ahora, contesta, contesta. Vamos a estar en llamada aquí, con ustedes. Ey, ¿qué rollo? Oye, güey, no, manda un saludo pa' aquí, pa' el podcast. Que ya existe. Se llama podcast que ya existe. ¿Qué rollo? Un saludo acá de su compa Kevin Flow. Es el Kevin Flow. El que te decía ahorita que... No, el huevo no, es el simio. El que dije que es el financiero de la piedra. Tú le pusiste nombre a todas, ¿va? También. No, a este güey le decía en simio. Ah, bueno. Pero yo le digo Kowalski. Pero sabe a Tamarindo. Es mi compadre, él es el que va a decir a la niña. Ey, entonces te hablo, pero di algo. ¿No quieres decir nada? Un comentario ahí. No, po'. Que sigan la piedra. Gracias allí por tomar en cuenta a mi compa. Vamos a romperla, si Dios quiere. Sigan apoyándolo. Vayan a Hot Dogs. Y puro Hot Dogs de más. Así nomás. Ey, esto hemos ocupado ya. Antes te hablo. Arre. Arre. Primera vez que tenemos una llamada en directo. Le has hecho una broma, güey, acá. Para grabarla, güey. O sea, que el simio me... Nada, esto es para amigos. El simio, güey. Ese me va a recibir una chingón, pues, güey. Hace que te ganarse, güey. Yo lo conocí. Yo lo... Él me conoció una vez en una misa, güey. Para que vean. Una misa, güey. ¿Era religioso tú? Sí, güey. Yo a esa misa. ¿Todo llevado? Yo estuve en el seminario, güey. De Culacán, güey. Y iba a ser sacerdote, güey. Iba a ser padre, güey. Y ahora voy a ser padre de familia. Está padre, güey. Y ese güey me conoció en una iglesia, güey. Que me presentaron. De que, no, este güey va a ir al seminario y la verga. Así. No, man. Fuga. ¿Y por qué, güey? ¿A qué edad era eso, Madre? O sea, ¿qué edad decides, güey? Como a... Iba a entrar a la secundaria, güey. Pero yo lo decidí porque me gustaba machín la iglesia, güey. Yo soy bien religioso, machín. Yo soy un católico. Y yo quiero vivir la experiencia del seminario. ¿Pero por qué? Y me gustó el rollo, güey. Me gustó el seminario. Me gustó cómo vivían, güey. Me gustó y... ¿Pero qué ves ahí en el retiro? Pues... Tienes que vivir en el momento, güey. Impacto 2012. Es como el arcoíris, güey. Tienes que vivir en el momento. No te puedo contar, güey. Sí, no te puedo decir. Sí, mon. Pero algo... Algo... Sientes la vocación, palo, neta, güey. Y pues tienes 12 años, güey. O sea, no. También, o sea, no más. No hay pedo. Y pues quieres vivir la experiencia. Y yo la viví, güey. Neta, güey. No me arrepiento ni un segundo, güey. De mi vida, güey. Debería estar en el seminario, güey. Yo sé que el seminario me ayudó un vergal. Para ser la persona que soy ahorita, güey. A pensar las cosas, güey. No sé, güey. Yo el seminario lo agradezco mucho. A los padres de ahí, güey. A los amigos de ahí, güey. Los estoy contactando. Y la neta, güey. Ahí, güey. Nunca hubo algo acá raro, güey. Con los padres que siempre dicen. Nunca hubo nada raro, güey. Nada, nada, nada. La neta. Ahí nos levantamos. Nosotros, güey. A la verga. Bien perro. Ir a misa, güey. Rezar, güey. Unos desayunones que a veces ni en tu casa te lo servían, güey. Sí, güey. Teníamos alberca, güey. Jugábamos fútbol. Jugábamos básquet, güey. Había gimnasio, güey. Había Belteni. Había todo, pues. Todo, güey. Había reyes ahí, güey. Y nomás pagas 500 bolas al mes, güey. Así. A gusto, güey. Y tengo un vergal de compas de mochis, güey. Tengo un vergal de compas. Neta. Una vez unos vergas de allá de mochis, güey. Y fueron a unas misiones. Unos seminaristas, güey, los estaban asaltando, güey. Ey, túmbate la verga con todos los... Ya que hay más chincholos para allá, güey. Sí. Y en eso llegó otro saltante, güey. Y les dice a los saltantes. Ey, no, 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 no. Estos, güey, son mis compas y la verga que no sé qué. Y, pues, le dieron la cara al otro, güey. A la verga. Qué rollo, güey. O sea, no, no es culpa. O sea, iban a asaltar... Sí. Un seminarista, güey. Se hizo cholo después. Se hizo saltante a la verga. Iban a asaltar otro seminarista. Todo el camino de la vida. No, hombre. Iban a asaltar, no, hombre, güey. La verga. A mí para misa casi le decían acá, sí. Y, ah, pues, güey, así me conoció. Pero, pues, no nos hablamos en la secundaria. Hasta que yo entré a la prepa, güey. Me tocó en el mismo salón que ese verga, güey. Ah, güey. Dije, este güey me va a quedar bien gordo porque tiene la bodín castroza. Pero, güey. Lo primero que dijo, güey. En el salón, güey. Dijo, así, güey. Nadie nos conocíamos, güey, acá en el salón, güey. Y dice, para fin. Así la voz. Mande. Sabía que ese muchacho que está y estuvo en el seminario. Ah, sí, güey. Hijo de tu puta madre. Neta, no. Pues, sí, estuve en el seminario. La de todo. Y un paniquero como que estuve en el seminario. Y ya, güey, me subió al camión, güey. Se subió el mismo camión que yo, güey. Hijo de su puta nombre. Este güey nunca lo... Tu vecino acá, güey. No, me bajé yo, güey. Se bajó en el mismo lugar, güey. A la verga este pendejo, güey. Nunca me lo voy a quitar encima. Ya como a los dos, tres días, güey. Estaba haciendo ruido con los tenis, güey, güey. Así, güey. ¿Cuándo vas acá? No, así bien chiclosa los tenis traía acá. Así de que... Acá. Y le dice a la profe. Deja de ese ruido. Pues, es que... No sé. Hacías en los tenis. Y se volteó y... Hizo el ruido, güey. La profe lo sacó, güey. Ve y júntame... ¿Cuántas? ¿100 botellas de plástico? Así era el castigo. Ve y júntame 100 botellas de plástico. Y yo me reí. Ja, ja. No así, pero me reí. Que pendejo, güey. Lo saqué. Y me sacó así, güey. Ahí empezó, güey, el ja, ja, ja. Y me dice... Tú también salte a la verga, güey. Ayúdale, güey. No. Pues, ese güey ya se había salido, güey. Y estaba una botella así en el suelo acá, sí, güey. Estaba la botella en el suelo. Y yo me agaché por juntarla. Y este güey también se agachó acá, sí, güey. Y se me enamoraron. Y ya, de cuenta, yo volteé así a verlo. Y este güey me volteé a ver acá al mismo tiempo. Y ya se besaron. No, güey. Qué nombre, güey. Y yo le dije, güey, la otra vez, güey. ¿Tienes hasta la verga, güey? No, le dije... Ah, güey, qué pendejos. Ahora nos sacaron ni la verga. ¿Cuántas botellas llevan? No, pues, digo, como cinco a la verga. Le dije, güey. Ah, ya, el último del CETIS. Vimos al CETIS. Ah, ya, güey. Tienen la bolsa llena de botellas. Le dije, vamos por ahí. Ahí andamos con la bolsona y sacando las botellas recicladas, güey. Ya, brofe, juntamos las cien botellas y la verga. Ya, entonces, ya, güey. Desde ese día, güey, ese verga. Ya, güey. Nunca nos separamos pa' nada, güey. Así, güey. Todos hemos hecho casi juntos y la verga. Qué loco, güey. No, güey. También el profe se me movió, güey. Cien botellas nomás. Eh, vieja loca, güey. ¿Qué va? ¿Aquí no le dicen Miss a las profas? ¿Cómo? Miss. ¿Algo no más así? No, no, no. Profe, verga. Escuché una palabra que dijiste, güey. Que no se hayan bañado, güey. En el video que subiste del... Del... Del vlog. Que no me acuerdo cómo es, güey. O sea, nosotros decimos bien ardilla, güey. Ah, en Cheyenne. Cheyenne, güey. ¿Qué onda con eso, güey? Que te chilla, güey. Te chilla, sabaco, chilla. De Cheyenne. De Cheyenne. No, mames. ¿Qué onda? De Cheyenne, güey. De Cheyenne, güey. Pero bueno, güey, ya... Este... No sé. Ah, te iba a decir, güey. Es cierto. Así me fue el rollo. Aquí cada vez que yo vengo a Culiacán, güey. La neta, yo vengo bien culiado, güey. Ajá. Y no sé si es rollo mío, güey. O la neta, sí, en Culiacán hay que cuidarse. Porque también cuando fui a Ciudad de México... Me dijo el Dani ahorita que fue a Ciudad de México que andaba así, que se puso la cartera enfrente. No, güey. La mochila enfrente. En CDMX. ¿Cómo está el rollo? No, güey. Aquí la neta, si no te metes en problemas... No pasa nada. Si no te metes en problemas, güey, no pasa nada, güey. La neta, o sea, no creas que aquí la gente te va a hacer un daño por hacértelo, güey. O sea, no pasa nada acá. No, 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 aquí no es así el pedo, güey. Aquí es... Si tú no te metes en líos, güey, no va a haber ni un pedo, güey. Pero aquí no te matan nada más por matarte, güey. Sí se han llevado varios, güey. Ahí en Tulipanes, güey. La calaca está bien fea, güey. O sea, sí ha pasado, güey. Varios compas se han ido, güey. Varios compas de mi carnal. Pero, pues, porque sabemos que andan en malos pasos, pues. Pero si no... Si no te metes con nadie, no te pasa nada. No, güey. Yo hace poco tuve un pedo, güey. Y no era mío, güey. Era de otro rollo. Y yo, pues, también por prevención, güey. Yo me pedí y dije... ¿Te abriste, güey? No, no, no. Si te almorro del pedo, le dije, güey, así, 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 así. Por no decir más y... Ah, ok. Todo bien, güey. Ahí en la piedra. Sí, ahí en la piedra. No va. O sea, y todo bien. Ahí tienes un pedo con alguien, ahí en la piedra. Sí, no, pues es mejor llevarla para tu trinchera. ¿Cómo vas a ir para otro lado, güey? Punto medio, güey. ¿Dónde entregas? Ah, güey, güey. Y así, pero no, güey. Culiacán está bien tranquilo, güey. En el sentido de que si no haces nada, no hay pedo. La neta. Si la cagas, te vas. Si no, digas bien. Ok. Entonces, tampoco se trata de ser pendejo. No, y tampoco es andar bien paniqueado. ¿Para qué te van a ir bien paniqueado? Ese morro, qué rollo, la verga, güey. Sí, no, pues que sí, güey. O sea, desde un tiempo para acá, aparte de lo del culiocanazo, no... Esos son otros pedos, güey. De hecho, por aquí fue todo el cagadero, güey. ¿Verdad? ¿A quién cortó? Aquí, a la siguiente cuadra. Verga. Ahí estaba en la casa del... Casi, casi, así como me tocó a mí lo del chapo, güey. En la casa de... Soy el ratón. Ah, me pidieron que cantara el corrido ese, güey. Me dijeron, eh, haz que cante el corrido. Eh, güey, hay unos moros allá, güey. Mochi, güey, me dijeron, eh, güey, un video cantando el corrido. Y me dieron foto. Por eso me enamoré, Mochi. Y yo, güey, quiero volver ahí. ¿Qué más te gustó de Mochi? La neta fuiste al peor restaurante de sushi, güey. Así te lo pongo. ¿Neta? La neta. Güey, yo pregunté. Tú le diste un... O sea, la neta está bien, güey, pero no, es el más chilo, güey. Y la neta está caro para lo que... Está bien caro. Está carísimo para lo que... Es como ir al farallón aquí, güey, mami. Ah, no, mami. El farallón acá ya también está bien caro. Sí, güey. Es la misma franquicia, me imagino, ¿no? No, no, es otra cosa. No. ¿Qué es el farallón aquí? Ah, el farallón es un restaurante, ¿no? De mariscos. Sí, el más restaurante de mariscos azul. Yo pensé que era la franquicia del sushi. Ah, no, 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 no. Sí, son marisquitos chilos. ¿Cuál? No, o sea, te estoy diciendo para cuando vayas. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Para que te pregunte bien, güey. ¿Quién te dijo, güey, para madrearlo? Por Vegas, güey. Vegas, si fuiste tú. No, 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 no. Fue otro compa que no hace freestyle acá. Y tú poniéndole un 8, ¿no? Y tu compa... ¿Cuál fue el que lo estaban madreando? El Fogel, güey. El que perdió la... El Fogel puso... Ah, pues ese pendejo perdió la amaneza también, güey. No, mami. Yo es que no, ya mamadaste, loco. Pero la gente... Llevaba una feria, güey. Llevaba una feria y ha dado como 3 mil bolas acá en la bolsa. Sí, qué bueno que la gente la regresó, güey. Ahí en Mochi, la gente, son bien camaradas. La gente ahí, la cena es muy unida, güey. La gente, yo dije... No, sí va a regresar, güey. Sí va a regresar, sí va a regresar. Sí, qué bueno. La gente, ahí en la pierna también se han perdido 2, 3 cosas, teléfonos. Y sí regresan, güey. O sea, ¿para qué ser la puta maldad, güey? Sí, es cuando tiras paro. Es lo chilo, güey. O sea, yo creo que ahorita, tanto mi programa como tú, güey, tenemos como que esta... Esta racita, pues, que se junta y te ubica y te dice... Ah, pues, está, te ocupo un paro. Ahí estamos al pendiente. Sí, ya, güey. Y es lo chilo, pues, crear tu comunidad que sí te respalde, güey. Es lo que hacen, por ejemplo, el Roberto Martínez, güey, lo que dice... Ah, pues, yo... La gente, hice esta madre nomás para vender mi libro, güey. Para que la gente diga... Ah, esta... Quiere crecer, güey. Quiere... Tiene su... Su negocito de cuenta. Igual mismo, güey. Un programa... Negocito. Ah, pues, vamos a ayudarlo, güey. Y muchas veces la gente ni leía el libro, pues, el libro, la neta, no es como que muy acá, pues, una... Sí, de hecho, los que se ganaron las gorras mías, güey, ni uno, güey, iba a la piedra, güey. ¿Neta? Era una pura raza que me iba a la piedra y la... Ah, pero igual que Brinca en Paro está... Sí, no, está albergado su paro. Sí, güey. Por ejemplo, en el evento ese, güey, no sé si eran de aquí esos güeyes, pero me compraron tres playeras, güey, ni sabían quién era yo a la vez. Sí. Ay, a ver. Tres playeras. Yo creí que me iban a robar, güey, si te soy sincero. Sí, güey, los villavienidos, güey, eran varios, pues, era una morra y... Bueno, dos morras y un vato, pues, y la morra estaba hablando conmigo y de repente el morra acaba... Se veía villavienido, güey, y se estaba acercando acá a las playas y digo, verga, güey, guay. Qué maldito, verga. Dije yo, no, ya mame. Güey, esta imagen, güey, se me figura mucho al de... ¿Has soñado con este hombre? ¿No sabes a madre o sí? No, güey. Soy yo, verga. Pero se me figura un verga, güey. Sí, güey. Se dice el video con este hombre. Que sale en drogas y la verga. Sí, sí. Dije, a lo mejor, o sea, sí sé que eres tú, pero a lo mejor es eso. Sí, pero sí, no, no, no se parece, güey. La otra es más blanca y es un vato con uno ni ceja, güey. Más ándale, más... Pero... Pero a que lo dices, güey, de aquí sí, sí, acá. Sí, güey, ya soñé. Va a soñar con este hombre, güey. La creepypasta del podcast, güey, que el iceberg, ¿no? Está perro, está perro el rollo. Pero bueno, güey, ya para cerrar, ahora sí, este, ¿qué traes tú ahorita personalmente, güey? Así de que qué proyectos... ¿Cómo ves tu futuro, güey? Así de que ya... Pues yo... Tengo que estar aquí al filo. Ok. Yo, güey, traigo el rollo de con el negocio con mi compadre porque, pues, es mi socio. Queremos expandirlo más, güey. Ahorita ya que le cambiamos el nombre, le grabamos cosas al menú, güey. Ese es mi proyecto restaurantero. Sí, güey. ¿Tenías un restaurante antes? ¿Es lo mismo? No, yo chambeaba. Ah, chambeaba. Y siempre me gustó la cocina, güey. Ese es mi proyecto restaurantero, güey. Mi proyecto artístico es La Piedra Filoso Rap y, pues, yo como host. Igual yo sé que si algún día, imagínate, en un futuro, güey, me tenga que ir de Culiacán, güey, porque voy a hacer cosas en muchos lados. Yo sé que a quién dejar aquí y que la piedra siga, pues, que no valga verga. Este... ¿Y el restaurante también? Proyecto de vida, güey. Pues, mi familia, güey. La familia que voy a formar, güey. A ver, así como Vegeta, pues, cuando... Que forjó a su familia casi. Que no tenía pensado ese rollo. Y, pues, el vato ahí está. Al pie del cañón siempre estuvo en todos los capítulos cuidando a Trunks. A gusto con el Trunksito. Ajá. Entonces, pues, esos son mis proyectos, güey. Echarle ganas, güey. Y hacer lo que me gusta, güey. Hacer lo que me gusta y hacer lo que sé hacer, pues. Y, pues, va de la mano, güey. Si sabes hacer las cosas, es porque te gusta. Sí. Y cuando te gusta hacer las cosas, es porque las sabes hacer, pues. Entonces, yo... Y si no, aprendes a hacerlo. Ajá. Entonces, yo tengo... Yo tengo... Yo tengo la vara alta en mi cabeza, güey. De mí, güey. O sea, yo no... Yo no tengo la palabra fracaso, güey. Le tenía mucho miedo antes, güey. Mucho miedo, güey. ¿A qué? A fracasar, güey. Por eso subía videos, güey. Y después, un año dejaba de subir, güey. Sí, sí. O sea, te lo juro, güey. Que si yo sé que se le hubiera continuado los videos, güey. Ahorita fueras otro rollo. Neta que sí, güey. Pero... Pero capaz no freestyleabas, pues. Ajá. Es el camino que se fue haciendo solo, güey. Pero todo, güey. Pero si te limitabas. Todo su tiempo, güey. Son las cosas, güey. Todo su tiempo, güey. Los tiempos son perfectos. Ajá. Yo tengo una palabra bien clavada, güey. Que es la paciencia, güey. Si eres paciente, es lo mejor que te haya. ¿Crees que en el seminario te hayan inculcado eso? Sí, güey. La paciencia, pá. Y una vez, güey. Y te lo juro, güey. Una vez, güey. Yo quería dar las hostes ya. Pues yo quería dar la comunión, güey. Porque según yo, otros morros ya lo hacían, pues. Y cuando yo... Y tú te harías más, güey. Ajá. Y me dijo un padre, el padre molo, güey. Me dijo el padre así, güey. Paciencia, mi hijo. Todo su tiempo, mi hijo. Lo va a tocar así, güey. Y esa palabra, güey. Me quedó bien grabada, güey. Paciencia, coma. Todo su tiempo, güey. Y te lo tatuaste también, güey. No, no. Me lo voy a tatuar. Fíjate, la verdad es cierto. ¿No tienes tatuada la piedra filo cerrada por ahí? Sí, güey. ¿Dónde? Aquí. Aquí está lo... A la madre. Piedra filo cerrada. Wild event. Y aquí tengo los tulipanes de... Tulipanes. ¿Del tulipano? Sí, se llama el barrio. La fecha de mi mamá y todo el pedazo. Pero, Simón. Y así, güey. O sea, es el proyecto que tengo de vida, güey. El proyecto de vida es echarle ganas, güey. O sea, si te quieres dedicar a la hosteada, pues. La neta, sí, güey. Y a lo que... Pues lo que Dios mande, güey. Sinceramente, lo que Dios me ponga enfrente, güey. Si Dios me puso a la Paulina, que pues es mi novia, güey. Y... O sea, nos puso una bebé, güey. Por algo, güey. ¿Sabes? Es porque a lo mejor mi camino, pues, ya está marcado, güey. Y mi... Es formar una familia, güey. Sí, a lo mejor fue el punto de anclaje, güey. Sí, güey. Y sabes qué, güey. Aquí ya tienes que hablar el rollo sí o sí, güey. Ah, güey, güey. Y luego agarrar por las buenas, güey. O sea... Y aparte, un buen pedo, o sea, que... La neta, yo no me arrepiento de nada, güey. De que mi morra haya dicho... Ah, sí, vamos a tenerlo. De cosas así, o sea, digo... Ah, no. Son cosas perras, pues. Son cosas perras que tienen que pasar en la vida, güey. O sea... Sí, pues igual es Dani, güey. Ya también tiene una hija. Güey, bueno, que él sí la planeó, pues. Ajá. Pero sí, o sea... Él dice que hubo un antes y un después, pues, desde su... Desde su... Desde que... ¿Qué Dani, güey? El teo. Dani Flow. Ah, Dani Flow. Y pensé que el teo... No, no, güey. Pero sí, güey. Él dice que... Que desde un inicio, güey. O sea, cuando... Cuando empezó ese pedo, dijo... No, te tengo cara al rollo, güey. Sí, güey. Y maduró un chingo, güey. Y es lo que yo quiero, güey. Antes yo amo a mi morra, güey. Esa morra es de enchila, güey. Esa morra se agarra cura con ella, güey. Yo antes cuando la conocí... Muchas veces decía... No, me empezó a morrar yo en fresa. Y esa morra nunca te va a hacer casa. Y la... No, pues, eh. Caliéntala contra la... Me di cuenta que la morra es leña, pues, ley, güey. La morra es barrio, güey. O sea, la morra entiende todo lo que hago, digo, güey. La morra me entiende lo que estoy haciendo ahorita. O sea, comprende todo, güey. Y es lo que me gusta, pues. Es lo que me gusta de ella, güey. Y al vergazo, güey. Yo sé que vas a una excelente mamá de ella, güey. Y pues, yo una excelente papá y todo el pedo, güey. Pues, todo bien, güey. ¿Te echas un... ¿Traes un beat, güey, de casualidad? No traigo. Toda la gente... Ah, el internet. Te ha puesto el internet y lo pone. ¿Te echas un frío, güey? A ver. Todos los que freestylean aquí, ibas a echar un frío antes de acabar. Pero no hay pedo los derechos, doctor. Y la verga. No, hombre. Ni se va a escuchar eso, madre. Vas a estar freestyleando encima. A ver, pues, podemos buscarlo. A ver, pon la clave. Voy a buscar la libreta para ponerte las palabras mágicas, güey. ¿La de Bordo, no? Sí, o la Bordo. La del hotel, ¿no? Yo. Chucks. Se la damos en 3, 2, 1. Ya, ya. Hey, aquí estoy bien tronado cuando vengo con los... 3, 2, 1. Pero bueno, aquí sabes que ya no hay malilla. Como dice en Mochis 3, bien brava la ardilla. Hey, hace rato me chingué un sushi. Está más bueno los de Juan Muchil. Aquí venimos muy bien, en abril nos verán por allá en Monterrey, güey. Y como dice el niño aquel, me vale verga el kinder. Oh, ando con toda la flota, saben que el chujillo ya no le da la mota, solamente hace feria con sus compas, para en el clásico tomarse copas. Bien cabrón, sabe que lo improviso, antes yo decía que lo atizo, pero ya no va ni al caso. Un saludo pa'l ratón, el del culiacanazo, es la filosofía que aviento este día. Un saludo pa' mi hija, aún no nace todavía, pero va a ser la más bonita. María Sofía, fuck. Aquí vengo con los Dogos, porque ya le cambié el logo. El sabor sigue siendo el mismo, eso no es sí mismo. Yo les pego cuando quieran, yo les pego una piedra pa' que vean, ya no fumo yo la hierba. ¿Qué dice aquí? Hija. Aquí arriba. Forum. Forum, sí, güey. Yo recuerdo en Forum a la antigua, cuando veníamos con las niñas, saliendo de la escuela. Me buscaba a mí mi abuela. Ya se me acabaron las palabras. Acábalo, acábalo, acábalo. Arreacalo con demás, güey. Ok, demás, demás, demás. Ok, ok. Verga, dos palabras. Tres, ya sé. Tiempo. Yo. Que lo termine con demás. Pero no sé de qué hablar. Voy a finalizar. Un saludo pa' Mazatlán. Hombre, güey. ¿Viste la película era, güey? Mi pedo, el snuggle peor, peor. Así es, te snuggle, un saludo. Este, güey, ¿dónde podemos seguir, Chocs? En Insta, Chojillo, güey. Así tengo Chojillo. No más en Insta. En Twitter también tengo... Twitter, Facebook, MySpace. En Facebook. High Five. Metroflop. Cristian Hernández, güey. En Twitter tengo Chojillo y John Bajo. Ok. Ahí pongo varios tweets interesantes. Y igual le pueden checar el Smokecast, donde salió. El Smokecast. La página de la Piedra. Piedra Filosof Rap. Y los Hot Dogs. Se llama The Mass Fast Food. ¿Y la dirección? Enrique Segoviano. A la madre. No, mentira, es tulipano. Sí, güey. Ahí en la donde se hacen los eventos de la piedra. Sí, güey. La gente que lo va a ver ya sabe dónde y ya sabe qué pedo. Ahí en tulipanes. Y pues bueno, este fue el podcast que ya existe. ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Como la voz del güey, el que te caga. ¿Quién? El de la escuela. Ah, el Kevin. Sí, güey. A ver, pues ahí nos vemos. Espero aún les haya gustado. Al piquen la telutón y ya saben qué rollo. Chao. Bye. Ok. Ok.